¿Qué tal amigos amantes del universo de Marvel y de otras cosas? Sean bienvenidos a un vídeo más aquí en este gran canal y como ya lo vieron vamos a reaccionar al tráiler de Venom 3 este personaje o más bien esta película que la neta es que ya la había olvidado por completo en mi mente sólo estaba Deadpool y Wolverine en este año y la verdad es que estaba muy desconectado y de repente Sony de la nada nos sorprendió con este tráiler pero bueno vamos a reaccionar a este vídeo así que sean bienvenidos y ¡comenzamos amigos! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí pónganse cómodos vamos a ver qué encontramos en este tráiler que la verdad es que sí estoy emocionado no sé ahora de qué va a tratar pero bueno vamos a darle así que vamos a ponerlo y listo ¿Cabrón? ¿Eran criaturas? ¿Sigue teniendo el mismo diseño chido? ¡Ah cabrón! ¡Eso es nuevo y eso me gusta! ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! ¡Eso está genial! ¡Eso me gustó! algo que jamás había visto en las otras películas y tiene se supone que el estilo de cuando estaba en México ¿No? ¡Ah pues sí ya regresó! ¡Perdón! Olvídenlo ¡Diam! ¡Más simbiotes! ¡Eso era en el UCM! En el universo cinematográfico de Marvel ¡No manches! ¡La señora Chim! Hay más criaturas más simbiotes ¡Diam! ¡Eso es chido! ¡Eso es chido! ¿Esto es lo oficial? ¡Eso es chido! ¡Eso es chido! ¡Pero no podemos salir de esto al vivo, hermano! ¡Eddie! ¡El momento ha llegado! ¡El último baile! ¡Eso es chido! ¿Cuánto rápido crees que puedas conseguir esa cosa a ir sin matarlo? ¡Sólo es una manera de saberlo! ¡Diam! ¡Diam! ¡Híper mega Diam! ¡Eso está cool! ¡Eso me gustó! ¡Wow! Yo creo que lo tengo que ver como otras veces porque por ahí encontré muchísimas cosas interesantes pero ¿soy yo o la iluminadora? o más bien como que veo que esta película tiene más iluminación, más color a comparación de las otras dos? Ustedes igual díganme si vieron lo mismo porque hasta la siento diferente como que hasta inclusive en el trailer se ve mejor producción digo, las otras dos no están mal pero honestamente como que siento esto los colores más vivos en este trailer por lo que se ve que vamos a ver en la película tenemos más simbiotes, criaturas que vienen del hogar de Venom por ahí sí está como muy confuso porque se supone que Eddie Brock ya regresó al universo donde completamente de donde es pero vemos que hay alguien que está buscando a los simbiotes o bueno contener el simbiote y se supone que está con el cantinero que estaba en México en el universo cinematográfico de Marvel entonces está interesante, muy interesante porque no sé si... bueno, estaba haciéndome una teoría pero no, no es cierto porque Eddie Brock se va, regresa a su universo y se supone que ahí vemos un pedacito del simbiote que dejó en el UCM aquí vemos que está en esa cantina, entonces no sé para dónde va la cosa por ahí vemos que sale el oficial que estaba persiguiendo a Eddie Brock y estaba tomando el caso de Cletus Kasady entonces aquí lo vemos que de nuevo regresa, vemos unas criaturas un poquito más raras, peligrosas, diferentes, pero que no está mal y unas secuencias que me gustaron, el inicio la neta es que me gustó porque vemos más movimiento de Eddie Brock con obviamente el simbiote Venom pero más acción, lo del caballo me gustó, eso la verdad es que es algo nuevo para mí lo que se ve que se está comiendo la cabeza de los malos también digo, obviamente no se ve tan explícito, pero se ve mucho mejor que lo que se ha visto en las otras películas este es un primer trailer que la verdad nos deja con más preguntas que respuestas porque no sabemos si vamos a ver al dios de los simbiotes, lo cual estaría chido pero la neta es que dudo mucho que lleguemos a ver eso, todavía no vemos como tal al villano principal de esta película y obviamente la pregunta de todos, ¿estará chida la película o simplemente será una decepción? porque recuerden que Venom 2, inclusive teniendo a uno de los villanos de los personajes más emblemáticos de Spider-Man que era Carnage, ni con eso la película se salvó y fue un fracaso completamente aunque a lo mejor en taquilla le fue bien, la verdad es que los críticos la detestaron y todos los fanáticos la verdad es que no le hicieron justicia al personaje, no fue emblemática y no sé si esta película vaya a ser lo mismo, ya que recordemos que Sony está tratando de hacer estas películas de sus villanos pero desgraciadamente cadecen de algo muy importante y es que no tenemos a Spider-Man, entonces es como si estuviéramos jugando fútbol pero sin balón por lo cual lo más importante que es Spider-Man, lo cual hace que brillen estos villanos pues bueno, en estas películas no lo tenemos y desgraciadamente no están brillando como lo son con Spider-Man entonces esperemos si en esta película esté más o menos por lo que se ve en las pequeñas escenas del tráiler se ve pasable, se ve buena, se ve entretenida la verdad es que sí me sorprendió, yo no me esperaba nada y no me espero nada de esta película pero logró sorprenderme el tráiler pero bueno amigos, hasta aquí fue mi reacción ustedes díganme qué tal les pareció este tráiler de Venom 3 el último baile que sabemos que va a ser la última película se supone de este personaje ustedes coméntenme qué tal les pareció, si vieron algunas cosillas que yo no vi yo creo que voy a verlo otras dos vueltas pero por el momento esta fue mi primera reacción así que nos estamos viendo en siguientes vídeos del universo cinematográfico de Marvel y de otras más, ya saben que pueden suscribirse si es que es primera vez para que estén enterados de muchísimas cosas que subo en este canal unboxing, top, reacciones y obviamente cuando voy a estrenos de película y si es también primera vez délense like porque justamente con eso es lo que me ayudan a seguir haciendo más vídeos pues bueno amigos, yo les deseo lo mejor en su día, en su vida y en su semana nos estamos viendo amigos, bye